Ladies and gentlemen, we are at Rincón Dam in the province of La Vega, Dominican Republic. Damas y caballeros, estamos en la presa de Rincón, el embalse que en el año 2003 fue utilizado para la competencia de remo y canotaje de los Juegos Panamericanos durante el gobierno de Hipólito Mejía. Esta es la presa de Rincón. Miren aquí, como se aprecia todo este lugar. Gracias por ver el video.